Como parte del Tecnológico Nacional de México, que brinda educación tecnológica a través de 266 institutos en todo el país, el Instituto Tecnológico de Puebla, a sus 45 años de servicio educativo, ha tenido como misión formar líderes que respondan con ética, creatividad y calidad a los retos sociales y científicos para construir una sociedad justa, sustentable e incluyente. Desde 2005 ha mantenido la certificación en calidad en la norma ISO 9001 y desde 2013 en la norma ISO 14001. En calidad ambiental, en el modelo de igualdad de género se busca nuevamente certificarse, actualizando constantemente estos procesos. Una preocupación constante ha sido mantener sus carreras acreditadas para estar a la vanguardia del conocimiento y del servicio educativo de calidad que se ofrece a la sociedad poblana. Es por ello que estamos reacreditados en Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Eléctrica, Ingeniería Industrial y por primera ocasión acreditadas las nuevas carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Logística. Asimismo, trabajamos para acreditar a Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en un corto plazo. Durante estos meses esperamos reacreditarnos en Ingeniería Mecánica y Licenciatura en Administración. Actualmente, el Instituto Tecnológico de Puebla atiende a más de 7.500 estudiantes y ha egresado en sus 45 años de servicio a casi 20.000 personas y titulado a más de 11.500, transformando su vida y su entorno productivo con impacto regional, nacional e internacional. Cumplimos 22 años de intercambio académico internacional con Alemania y hemos expandido los esfuerzos para lograrlo con más países. El impacto definitivo en nuestros egresados se demuestra al insertarse en el campo laboral en un 38% de forma inmediata y en un 60% en menos de un año, cumpliendo con la expectativa de nuestros egresados de obtener movilidad social y económica que requiere el desarrollo de nuestro Estado y del país. El Instituto Tecnológico de Puebla busca para el futuro ser una institución comprometida en ofrecer educación de calidad con proyección internacional que contribuya al desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de nuestra nación. Excelencia tecnológica con participación humana. Orgullosamente, Instituto Tecnológico de Puebla. Instituto Tecnológico de Puebla. Instituto Tecnológico de Puebla. Instituto Tecnológico de Puebla.